Lo venimos anunciando desde la última temporada, que también fue récord en la cantidad de recaladas y en este caso también en cantidad de recaladas, que ha crecido casi un 15% y por lo tanto también creció en la cantidad de visitantes. Tengamos en cuenta que los visitantes no solamente son aquellos turistas y pasajeros del crucero, sino también se consideran visitantes las tripulaciones que bajan, consumen, transitan y visitan nuestra ciudad. Y estamos hablando arriba de 250.000 personas que nos van a visitar desde la puerta de entrada consolidada a la Antártida, como es el puerto de Ushuaia. ¿Cómo esperan que reaccione la población con tanta gente, teniendo en cuenta, bueno, este número tan importante? A ver, como siempre, tengamos en cuenta que la reacción no es una reacción que se tenga en un punto de corte, en un punto álgido, donde en un día visitan 250.000, sino que esto se reparte y por suerte, conjuntamente con la tratatividad que venimos haciendo con las empresas, se va extendiendo en el tiempo. Antes la temporada era muy acotada de noviembre hasta casi fin de febrero. Hoy estamos hablando de una temporada desde septiembre hasta casi mediados de abril. Entonces, esa congestión, esa cifra de más de 250.000 personas se ve distribuida. Sí, tal vez algunos días, como nos pasó el 28, 29 de diciembre, ahora en enero, va a pasar este día 8, 9 de enero a febrero, también vamos a tener días de máxima ocupación, donde se van a ver 10.000 personas en la ciudad, sumado a lo que entra por el avión y a los turistas que nos visitan como destino. Digo, la ciudad poco a poco se está preparando, poco a poco se ve la conciencia de estar en una ciudad turística y no en una ciudad con turistas. Gracias. 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 Gracias.